Tras las muestras de rechazo que ha recibido el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, por parte de cierto sector de la población estudiantil, este 26 de mayo, fecha en que se había programado su visita en un principio, cientos de jóvenes le manifestaron su respaldo en las glorietas que se encuentran en la zona río. Desde las 9 horas, los jóvenes comenzaron a llegar con banderas, tambores, mantas y vestidos con camisetas verdes, blancas y rojas con el nombre de Enrique Peña Nieto. Primero se reunieron en la glorieta conocida como Las Tijeras y en la glorieta Cuauhtémoc, aunque al final el mitin se llevó a cabo en esta última, a donde llegó el líder estatal del PRI, René Mendivi Lacosta, y los coordinadores de la campaña de Peña Nieto en Tijuana y en Baja California.